Tú venciste a la muerte, rompiste toda cadena de maldad Tu poder ilumina el pozo más profundo Montañas se derriten al oír tu impotente voz Los cielos te proclaman, Jesús eres sin igual Tu palabra sostiene los cielos sin la creación Eres fuerte y eterno, mi roca, mi protección El enemigo tiembla al escuchar tu gran voz Nadie puede igualarte, tú eres el gran Dios Fuerte y fiel, tu amor es sin final Jesús, mi Rey, tu poder es celestial Quien como tú, Jesús fuerte y vencedor Tú no me santo, mi salvador Eres mi luz, mi fuerza y mi verdad En ti confío, mi grande En el fuego y la prueba, me das tu protección Mi refugio en la tormenta, mi liberación Con tus manos poderosas, tú guías mi andar Jesús, eres el camino, la vida y la verdad Quien como tú, Jesús, reincomparable Tu gloria llena todo, eres admirable Eres mi escudo, mi eterna redención Jesús, mi Dios, mi fiel canción Quien como tú, que abre el mar y calma los vientos Tu poder reina siempre Jesús, eres digno, mi reina siempre Jesús, eres digno, mi Rey y protector Te exalto por siempre, mi único Señor Quien como tú, que abre el mar y calma los vientos Tu poder reina siempre Jesús, eres digno, mi Rey y protector Te exalto por siempre, mi único Señor Oh, 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 oh Quien como tú, Jesús, fuerte y vencedor Tu nombre santo, mi salvador Eres mi luz, mi fuerza y mi verdad En ti confío, mi gran, gran Rey Te exalto por siempre, mi transported En ti confío, mi值ad, con tus devastating 36éhun no sabemos En ti confío, mi�� El fool Unión al El corazón